Moradores de las comunidades de Los Copelles y Javónico en las Matas de Farfán marcharon en demanda de que el Ministerio de Obras Públicas construya tres puentes y la carretera que da acceso a esas localidades. Miguel Ángel Geraldo con los detalles. Los manifestantes lanzando consignas solicitaron la intervención del Estado Dominicano ya que son una comunidad altamente productiva. Diferentes rubros y productora de leche. Toda la vida hemos sufrido de los embates de esta carretera y quiero decirle que soy huérfano de padre porque en ese camino vecinal perdí a mi padre en 1978. Señor Presidente, nosotros necesitamos que junto a su señor Ministro de Obras Públicas el licenciado Gonzalo Castillo venga en auxilio de las comunidades de Javónico y Los Copelles ya que no aguantamos más. expresaron que a diario ven como se deterioran sus unidades vehiculares y han tenido que ver a muchas personas morir cuando el río hace crecida por la falta de los puentes. Perdiendo vidas, mujeres parturientas que han perdido sus criaturas en momentos en que un río crecido no le ha permitido llegar a la zona urbana, no ha podido llegar al hospital. Y nosotros las mujeres, los niños, los hombres, nos hallamos por donde transportarnos a la mata de Farfán a comprar nuestro pan para comérnoslo porque los copelles hemos salido con gente grave y se nos han muerto en un lodo que hay en la amistad del camino. A esto se suma que no poseen agua potable para el consumo humano. Bueno, dijeron que la paciencia de los habitantes de Los Copelles y Javónico se está acabando y que tendrán que implementar otro método de lucha para poder sensibilizar a las autoridades. Javónico y Los Copelles exigen carretera y agua. Es justo ya, no aguantamos más. Yo le hago un llamado al presidente Danilo Medina para que venga en auxilio de estas comunidades. Y si no lo atencionan, vamos a dar candela. Al recorrer la vía de comunicación, se apreció que es imposible transitar en una carretera en esas condiciones cuando el Estado invierte miles de millones de pesos en obras innecesarias y de menor importancia, señalan los afectados. Los habitantes de las comunidades de Los Copelles y Javónico llamaron la atención del presidente de la República, Danilo Medina, con la finalidad de que construya su carretera y los puentes que dan acceso a esos sectores. Desde el municipio de Las Matas de Farfán, Miguel Ángel Geraldo, CDN.